En el mercado actual hemos podido ver una enorme masificación de los sistemas de refrigeración líquida Encontrando sistemas para todos los gustos Es así como el día de hoy recibimos 3 sistemas de refrigeración líquida los cuales están enfocados a distintos usuarios ¿Quieres saber cuál es el que más rinde o el que mejor se ajusta a tu necesidad y presupuesto? Quédate con nosotros en esta revisión y averígualo El primer invitado al día es el Close Loop CPU Cooler de 120 milímetros En el cual vemos un empaque sobrio y que cuenta con muy pequeñas dimensiones Su bloque en su mayoría de plástico cuenta con compatibilidad para prácticamente todas las plataformas actuales En su parte superior vemos el logo de EVGA con una cubierta plástica, la cual obviamente retiraremos Su base es completamente de cobre y por defecto incluye el soporte para plataformas Intel de línea Mainstream Vemos sus mangueras con el slidding Y la entrada de los cables de los ventiladores En el sector contrario encontramos el puerto USB que energizará nuestra bomba Su radiador es de aluminio para ventiladores de 120 milímetros En este caso el ventilador venía instalado Finalmente vemos la conexión de las mangueras hacia el radiador El segundo protagonista de esta revisión es el Close Loop CPU Cooler de 240 milímetros Compartiendo la sobriedad y estilo del empaque que acabamos de ver en la versión de 120 Su bloque es completamente igual en cuanto a compatibilidad, potencia y tamaño También retiramos el protector plástico Apreciamos que las mangueras también poseen el slidding y vemos la misma disposición de cables En el sector contrario vemos la solitaria entrada USB Y llegamos a su base completamente de cobre y con la pasta disipadora ya aplicada Su principal diferencia con la versión de 120 es el tamaño del radiador En este caso se incorporan dos ventiladores de 120 milímetros cada uno Los cuales también estaban instalados al sacar el producto del empaque Vemos que por la parte posterior podemos instalar dos ventiladores más para tener un sistema push pull Y por último pero no menos importante tenemos el Close Loop CPU Cooler de 280 milímetros El más grande del día de hoy Vemos muchas similitudes estéticas con las dos versiones que acabamos de revisar Tanto en el empaque como en el bloque Vemos exactamente la misma disposición de los componentes del bloque Esto es obvio ya que es el mismo bloque Y que cuenta con compatibilidad tanto para AMD como para Intel Llegamos a su base también construida en cobre Y vemos el detalle de las entradas de las mangueras y el puerto USB Su radiador es capaz de albergar hasta 4 ventiladores de 140 milímetros Dándonos también la posibilidad de hacer un sistema push pull En este caso vienen incluidos y ya instalados dos ventiladores en nuestro radiador Los tres productos tienen exactamente los mismos accesorios Los cuales constan de tornillos de anclaje Cable USB Golillas y tornillos para montar el radiador en el gabinete Backplate para montaje en plataformas Intel Anclaje para plataformas AMD Pernas de anclaje AMD Pernas de anclaje AMD para series previas AMD Pasamos a la instalación Como todos los bloques son idénticos y cuentan con los mismos accesorios Todos se instalan exactamente igual Lo primero será montar el anclaje para plataformas AMD Ya que en esta revisión utilizaremos nuestro Ryzen 1800X Debemos remover el sistema de anclaje de fábrica de la placa madre Dejando en su lugar el backplate Luego de esto montamos los pernos de anclaje correspondientes a la plataforma AM4 Esto lo hacemos solo con nuestras manos hasta obtener la presión adecuada Posteriormente montamos el bloque sobre nuestro procesador Alineando los agujeros con los pernos Luego de esto atornillamos los soportes que dejan fijo nuestro bloque En primera instancia lo hacemos con nuestras manos Y finalizamos la tarea con un destornillador No debemos olvidar conectar el cable de 3 pines Y el conector USB que energiza la bomba Luego de tener todo en su lugar podemos encender nuestro equipo Bueno chicos y luego de una extensa jornada de prueba y revisión Llega la hora de nuestras impresiones sobre estos 3 sistemas de refrigeración líquida La verdad son bastante similares unos de otros Por lo tanto las conclusiones también son comunes entre ellos Partiremos con su empaque y accesorios Donde nos encontramos con una caja bastante simple y sobria Y en general con todo muy bien empaquetado La verdad este es un apartado que no nos sorprende pero tampoco nos decepciona En general lo podríamos catalogar como... ok Su instalación y configuración la verdad no tuvimos mayores problemas en instalar ninguno de los 3 Bueno como vimos en el video los 3 se instalaban iguales En el caso de la plataforma AM4 que fue la que usamos nosotros en el video Bastaba seguir las instrucciones del manual que nos decía sacar el anclaje de fábrica y hacer la instalación tal cual como ustedes pudieron verla Siguiendo los pasos del manual no tendremos absolutamente ningún problema para poder instalarlo de una forma correcta La única precaución que debemos tener al igual que cuando instalamos cualquier sistema de refrigeración Es que conectemos todos los ventiladores y cables como corresponde En cuanto a sus características y diseño nos gustó bastante Vemos aspectos muy buenos como el sleeving en las mangueras La paleta de colores que combina muy bien prácticamente con cualquier configuración de hardware donde queramos instalarlo A la hora de hablar de su construcción en general vemos un radiador bastante sólido El plástico de la bomba también era bastante sólido O sea en general vemos un producto muy bien construido Esto obviamente en los 3 casos Bueno y llega la parte de las conclusiones donde tenemos que separarnos Ahora hablaremos del rendimiento En general cuando hablamos de un disipador o un sistema de refrigeración líquida No podemos basarnos solamente en el rendimiento Tenemos que ver el precio, el rendimiento y el tamaño que este ocupa en nuestro gabinete Al menos esos son los parámetros en los que nosotros en Ocero nos fijamos Partiremos con la versión de 120 milímetros Si analizamos el precio y su rendimiento la verdad tiene un precio de 89 dólares en el mercado extranjero Esto lo posiciona al mismo nivel que el Noctua NH-D15 Sin embargo no rinde tan bien como el NH-D15 Acá tenemos un punto un poco bajo Pero tenemos que considerar el espacio Los sistemas de refrigeración como el NH-D15 en algunos gabinetes ni siquiera permiten cerrar la tapa Esto puede ser problemático sobre todo si tenemos equipos de bajo perfil En este caso con el sistema de refrigeración líquida podemos instalarlo en un sistema de bajo perfil Ya que prácticamente la totalidad de los gabinetes tienen la ranura para poder colocar un ventilador de 120 milímetros Además de que nos deja bastante despejar el área del socket En general en este encontramos un sistema de refrigeración orientados para usuarios que sea su primer water cooling Que son usuarios que en general vienen de un cooler stock o vienen de algún cooler por aire pero de una gama no muy alta Este tipo de usuarios de verdad van a dar una mejora en términos de temperatura y de ruido Evaluando la versión de 240 milímetros la verdad es la que nosotros en lo personal encontramos más balanceada Con sus 120 dólares tiene un rendimiento un poco superior al del Noctua NH-D15 Si bien cuesta más es lo mismo que comentábamos recién El espacio que ocupa nuestro gabinete no va a ser tanto No va a ser tan tanto bulto como el que nos genera un cooler de estas dimensiones Nos despeja bastante el sector del socket y es imposible que toque con nuestra tarjeta gráfica Aunque tenemos que tener la precaución de que nuestro gabinete admita radiadores de 240 milímetros En general vemos un producto ya para un equipo a lo mejor gamer un poco más entusiasta Para usuarios que quieran empezar a experimentar en el overclock o que simplemente quieran tener las temperaturas de su procesador muy bajas Y finalmente llega la hora de hablar de la versión de 280 milímetros La verdad en todo orden de cosas pasa que si queremos el máximo rendimiento siempre tenemos que pagar un poco más y sacrificar algunas cosas En este caso tenemos que pagar 20 dólares más que la versión de 240 y sacrificar bastante más espacio Ya que encontrar gabinetes que tengan el espacio para instalar dos ventiladores de 140 milímetros es bastante complejo Y esos gabinetes de por sí no son baratos Sin embargo a pesar de lo anterior obtenemos un excelente rendimiento Prácticamente igualado al del NZXT Kraken que probamos hace algunos días Y siendo muy superior a todas las opciones por aire que nosotros tenemos disponible En general vemos un producto orientado por usuarios que solamente busquen el máximo rendimiento Bueno chicos y esperamos que hayan disfrutado mucho al igual que nosotros esta revisión de los 3 sistemas de refrigeración que nos llegaron hoy Si les gustó este video no se olviden darle me gusta De lo contrario pueden ir como siempre abajo a la caja de comentarios y dejarnos sus sugerencias No olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras demás redes sociales Tenemos Facebook, Twitter e Instagram De momento yo me despido hasta un próximo video o podemos vernos como siempre en Oceros.com ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!